Cuando él va a tirar algo, él lo estudia muy bien. Entonces Jaden hace opuesto a lo que él ahora. La ola está por allá y Jaden dice, no, yo me voy por acá. Entonces, por eso es que yo le tengo tanto respeto, porque él es tan único. Enfocado, nunca perdemos el toque. No hay nada que me sofoque, desde que con Cristo choque. Enfocado, provocan pa' que me aloque. Quieren que me disloque, pero a Dios yo invoque. Enfocado, enfocado, estamos enfocado. Enfocado, 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 estamos enfocado. Yeah, me pongo pa'l problema, si se trata de hablarle a Clara sin dilema. No me afecta tu envidia y tu dema, no hablan de mí, pero soy su tema. Otro poncho en mi pasaporte, arreciando como soporte. Hacer esto es mi deporte, cumplir el llamado primero en mi norte. Aún no llego a mi peak, y back to back ya hice el tripit. Palabra de Dios en repeat, me subestimaron from Miami Heat. Agua de vida destila, ya nada en mi vez descarrila. Mi pegada no la asimila, soy Ali en Tril en Manila. Rapeando no tengo freno, tengo el antídoto pa' su veneno. En la turbulencia yo sigo sereno, en mi barca tengo al nazareno. Tú me das lo que el mundo no me da, en ti yo encuentro paz. Con mi cabeza en alto siempre seguiré, de planes de maldad me guardas. En batalla me respaldas y por eso estoy enfocado. Enfocado, nunca perdemos el toque. No hay nada que me sofoque, desde que con Cristo choque. Enfocado, provocan pa' que me aloque. Quieren que me disloque, pero adiós yo invoque. Enfocado, enfocado. Enfocado como obrero haciendo su jornada, como puy que el ajo limpiaba. Como un niño que estudia y trabaja, un guerrero que nunca se raja. No me descontrolan, creando la nueva ola. Quedan tres segundos, yo tiro la bola. Enfocado como el lente de Nolan. Soy veterano y soy sangre nueva. De rodillas, Dios me renueva. Como en el mundial lo hizo Messi, Martínez haciendo su tesis. Dijo que no hay camino que sí, Coscú predicando la resi. Beethoven y su sinfonía, Benny en freestyle manía. Farruko y su valentía, anunciando que el mundo no satisfacía. Enfocado me mantengo firme como Gedeón. No me quito porque yo sé mi misión. En medio de tu posición y tanto camaleón, me distingo rugiendo como león. Y por qué voy a parar si su luz va a brillar. A dónde vaya, aunque me pongan valla, valla. Siempre las voy a esquivar, pues me va a direccionar el que no falla, falla. Enfocado, nunca perdemos el toque. No hay nada que me sofoque desde que con Cristo choque. Enfocado, provocan pa' que me aloque. Quieren que me disloque, pero adiós yo invoque. Enfocado, enfocado. Estamos enfocado, enfocado, enfocado. Estamos enfocado. Enfocado, creando carriles desde que comencé. Demostrando que en Dios todo es posible. A menudo callo y todo lo que he hecho no detallo. Porque la historia está escrita y en eso no hay fallo. La verdad no cancela lo que es obvio. La gloria se la lleva a Cristo en cada episodio. Impactar una vida me llena más que una estatuilla. Solo en el cielo no corrompe la polilla. He trabajado fuerte y también me han vendido sueños. Pero eso nunca me ha quitado el sueño. Y lo más importante en esta carrera que yo llevo es que creció. No me alcancé, pero no mi ego. Amén. J. Danverso.